Esto es lo que sucedió, a Janet le cambiamos el coreógrafo, pues ahora tiene a otro coreógrafo y él le dice lo siguiente. Vamos a ver. Ay, me duele demasiado. Las piernas las tengo intocables. Oh, shit. Qué bestia. Por este baile que viene. Pero está entumecida la pobre. Ay, amor, no sabrás de mi cuerpo. ¿Qué? Las piernas, todo, todo, todo. Me hacen creer en el aire, me tiran dos vueltas y caigo. Ay, me duele demasiado. Tú debo estar al quiropráctico. Me duele demasiado. Tú, puedo verte que haces el intento cada sábado porque ya revisé todos los videos, pero no me puedo quedar con el intento. Tengo que demostrarlo en la pista. Y hay forma de que al final tú me des 15 segundos de la canción porque se lo quiero dedicar al Perú. Tú, algo quiero que sienta, una zapateada de 10 segundos, pero que sea la zapateada de que digan. Yo quería zapatear. Me quiero ir diciéndole gracias, ¿me entiendes? Yo he venido para que te quedes y no te vayas. Soy una llorona, carajo. No, tranquila, escúchame. Yo entiendo, en verdad. En Twitter y en Facebook, y yo puse en mi cuenta una parte en la que tú sales llorando. Es que yo entré a la academia a grabar un poquito y dije, ¿con quién estaba hablando, Fernando? Y hablaba con un asistente. Este es el dolor de Fernando. Si ustedes se preguntan cuál es su sueño, ahora, ahora vamos a verlo. Adelante. O sea, tengo gente a mi alrededor, pero es como si estuviese solo. Y no sé cómo voy a pasar el domingo. Porque no tengo comunicación con mi hijo. Me afecto un montón porque voy a ver a todos mis primos, a mis tíos, con sus hijos. Y yo voy a estar metido en mi cuarto. Se va corriendo. Yanel le dice, porque yo estaba ahí. Yanel le dice, Fernando. Pero no alcanza, yo lo alcancé ya. Y en serio, casi no le he hablado. No sabía qué decirle. Porque la verdad es que él ingresó y aún hablaba. Ahí Yanel se lo lleva. Miren, ahí le dice, vamos, vamos a ensayar. Pero llega Yanel tapado. Eres un guerrero, caracho. Tú sí eres, tú lo sabes. Vamos a hacerlo, ¿ya? Opción 11.